Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Bolly llegó a la Tierra a capturar a la Princesa Rey, pero por error se llevaron a Hannah. ¿Podrán salvar a Hannah los pequeños autobuses con los nuevos poderes que les dio la magia de la Princesa Rey? Pequeños autobuses, ¡al rescate! El plan de defensa de la Tierra de Tayo, parte 2. Esta vez no podrás escapar. ¿Por qué me haces esto? Princesa Rey, sigues fingiendo que no me conoces. Soy Hannah y no la princesa de la que hablas, ¡soy Hannah! ¿Crees que volveré a creerte? ¡Gully! Sí, sí. Asegúrate de que no salga. Debo hacerlo. Sí, y no me decepciones esta vez. Es tu última oportunidad. Sí, papá. ¡Andando! Capitán, ya que capturamos a la princesa, ¿nos iremos pronto? No, todavía no. Aún necesito ver a un amigo. Ni siquiera pienses en escapar, princesa Rey. No soy la princesa. Déjame salir de aquí ahora. Pensándolo bien, te ves un poco diferente a ella. Pero papá se enojará si te dejo ir. ¡Ay! Ay no, ¿estás herido? Ay, sí. Parece doloroso. Acércate, te arreglaré. ¡Olvidalo! ¡Tratas de engañarme! No te preocupes. Puedo arreglarlo en un minuto y no te dolerá. ¿En serio? Ajá. ¡Ya llegamos! Hana debe estar por ahí en algún lugar. ¡Hay que salvarla! ¡Rápido! Espera, Roddy. ¡Hay muchos enemigos! Primero tenemos que trazar un plan. ¡Entendido! Muy bien, ya está. ¡Guau! Y no me dolió. Eso es bueno. Por cierto, ¿por qué no te arreglaron cuando te lastimaste, amigo? Aquí nadie se preocupa por los demás, princesa. Esta es la primera vez que alguien es amable conmigo. Gracias. Fue un verdadero placer. Por cierto, me llamo Hana. ¿Hana? ¿De verdad no eres la princesa Ray? Soy Wooly y el enorme pirata espacial Volley es mi papá. ¿En serio? Sí. Todos dicen que llegaría a ser un pirata espacial como él. Pero no quiero ser un pirata espacial que dé miedo. Entonces, díselo a tu padre. ¡No! Eso lo enojaría mucho. No sabes lo aterrador que puede ser. ¿Qué es ese sonido? Alerta, intruso. Alerta, intruso. ¿Tayo? ¡Liberen a Hana, ya! ¿Tienes idea de dónde estás? Eres muy valiente a venir. Son más de los que pensé. ¡Ya es tarde! ¡Atrápelo! 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 ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Lani, ahora! ¿Qué ha hecho, Lani? ¡No pagarás por esto! Bien, ahora es mi turno. ¡Aquí voy! ¡Woo-hoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Excelente! ¿Funcionó, chicos? ¡Sí! ¿Lani, estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Chicos! ¿Es el robot del que estuvieron hablando? ¡Sí! ¡Es él! ¡Corre! ¡Va a atraparnos! No está funcionando. ¡Tayo, ve hacia el robot! ¿Ah? ¡Entendido! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Cayó en la trampa que Rogi acabó! ¿Qué tal salió? ¡Eres asombroso, Rogi! ¡Ahora, salvó a Ana Hana! ¡Entendido! ¡Los arrapé! ¡Te estuve esperando, Tayo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Finalmente atrapé a los pequeños autobuses que están interfiriendo con mis planes! ¡Era una trampa! ¡Prepárense! ¡Pagarán por todo lo que han hecho! ¡Chicos! ¡Wooli, libérame! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! Lo siento, pero no puedo... ¡Dijiste que no te gusta que los otros te teman! ¡No puedo! ¡No puedo fallarle de nuevo a mi padre! ¡Wooli! ¡Por favor! ¿Qué debo hacer? ¡Quiero ayudarla! ¡Pero papá dijo que era mi última oportunidad! ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No te preocupes! ¡Romperé las barras! ¡Oh! ¡No se rompen! ¡Ja, ja, ja! ¿Creen que pueden romperlos con esos juguetes? ¡Soldados! ¡Traigan a los pequeños autobuses! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Quién abrió la jaula? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hice yo! ¡Hana! ¡Princesa Rey! ¿Cómo lograste escapar? ¿Ah? Te explicaré luego, ¿sí? Por cierto, tengan cuidado. ¡No te preocupes, Hana! ¡Desde ahora nos encargaremos! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Auch! ¡Ah! ¡Creo que el poder de la pegatina de Trevor se agotó! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que no tienen armas, no podrán vencernos así. ¡Soldados! ¡Tráiganme a la princesa Rey y a esos pequeños autobuses! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Ya no están solos, amigos. ¿Frank? ¿Sí, tú y Pat? ¿Quiénes son esos tipos? ¡Andando! ¡Ah! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Pegatinas de Trevor! ¡Oh! ¡Miren allá! ¡Ah! ¡Princesa Rey! ¡Ah! 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 ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Robot! ¡Toma esto! Es pronto para relajarse. Aún hay muchos de ellos. ¿Qué están haciendo? ¡Atrápelos a todos! ¡Aaah! ¡Esperen todos, por favor! ¡Falta Hanna! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hanna, por aquí! ¡Sube rápido! ¡Guyo! ¿A dónde crees que vas? ¡Hanna! ¡Aaah! ¡Wooley! ¿Qué sucede, Wooley? ¿Por qué estás? ¡Mmm! ¡Para todo ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gooley! ¿Qué estás haciendo? Solo quiero ser amigo de todos. ¡Deja de pelear! ¡Por favor! ¡Por favor, papá! ¡Mai! ¡Oh! ¡Gooley, ¿estás bien? ¡Rey Gigante! ¡Trae a Gooley! ¡Gooley! ¡Gooley! ¡Oh! ¡Ay! Es todo por hoy. ¡Regresemos a la nave! ¿Ah? ¡Sí, señor! ¡Princesa Rey! ¡Por hoy regresaremos a casa, pero aún no me rindo. ¡Andando! ¡Ok! ¡Sí, señor! ¡Wooley! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Gracias a ti! Siento haberles causado problemas a cada uno. No te preocupes. Tranquila, solo protegíamos nuestra ciudad. Les agradezco mucho. La próxima vez los invitaré al planeta Trébol. ¿En serio? ¡Ten por seguro que iremos! Bien, entonces, ¡adiós! ¡Adiós, Princesa Rey! ¡Princesa Rey! ¿Tayo? ¡Tayo! ¡Tayo! No debes dormir en el salón de clases. ¿Estoy en la escuela? ¿Qué? Perdón, señorita Teach. Tayo, ¿qué estabas soñando que te hizo hablar dormido? ¿Todo fue solo un sueño? Muy bien, ya es hora de seguir con la clase. ¡Muy bien! Los pequeños autobuses y sus amigos ayudaron a otros e hicieron un gran trabajo defendiendo la Tierra. Y Tayo no puede creer que todo haya sido un sueño. ¡Muchas gracias a todos! El día nevado de Tayo. Es un día frío de invierno en la ciudad. Hace mucho frío. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, días. ¡Está bien! ¿Qué es eso? Es un globo de nieve. ¿Un globo de nieve? ¿Qué es la nieve? ¿No sabes lo que es la nieve? No. Ah, bueno. La nieve viene en el invierno. Y cae del cielo, justo así. ¡Vaya! ¡Es muy bonita! Es más bonita cuando es de verdad. ¿En serio? ¡Quiero ver caer la nieve! Mañana, como pueden ver, habrá mucha nieve en el área. ¡Ah! No va a nevar. Sí. Fue muy difícil conducir sobre las vías resbalosas el año pasado. Y hubo muchos accidentes. Deberíamos prepararnos mejor este año. ¡Ruby! ¡Hola, chicos! ¿Y qué estás haciendo? El patio estaba algo sucio, así que lo limpié. Con algo de agua. ¡Vaya, Rubi! Trabajas muy duro. Sí, ya terminaste. Vamos a jugar. Lo siento, amigos. Ahora tengo que ir a limpiar otros lugares. ¿Tienes que irte? ¡Eso es muy triste! Tal vez la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que somos los únicos aquí. Tal vez es porque hace mucho frío allá afuera. ¿Hace frío? ¡Oh! Entonces tal vez va a nevar pronto. ¡Oh, sí! ¿Alguno de ustedes ha visto la nieve? ¡No! Yo tampoco la he visto. ¿Eh? Yo tampoco. Pero escuché que mañana habrá nieve. ¿En serio? Ajá. Me lo dijo un pasajero. ¡Ah! ¡Yupi! ¡Al fin vamos a ver la nieve! ¡Hurrá! Y si hay nieve, será la primera vez para todos. ¿Sí? Hoy vi a una niña con un globo de nieve y era muy bonito. Me pregunto cómo es de verdad. Si cae mucha nieve, podríamos hacer muñecos. Y también podremos tirar bolas de nieve. ¡Qué más no tiene! Los pequeños autobuses están ansiosos por la nieve. ¡Hola, amigos! ¡Cito! Parece que están muy felices. Estamos felices. Escuchamos que mañana va a nevar. ¡Estamos muy emocionados! Lo sé. Hana quiere hablar de eso con ustedes. ¿Hana? Tal vez algo divertido para nosotros. ¿Qué es eso? Esto les va a ayudar a conducir seguro sobre las vías. Las vías son peligrosas cuando hay nieve. Por eso necesitan herramientas. Estas son cadenas para nieve. Son para que no se resbalen. Y esto es anticongelante que los ayudará a moverse tranquilos. ¡Ay! Eso no parece nada divertido. ¡Es una aguja! ¿Tenemos que usar eso? No, parecen cómodas. Pequeños, tienen que estar seguros. Si se resbalan con la nieve, podrían tener un accidente. Ustedes necesitan estos equipos de seguridad. Recuerden, si mañana llega a nevar, tienen que venir al taller de reparaciones. ¿De acuerdo? ¡Bien! Yo pensé que Hana estaba planeando algo divertido para cuando nevara. Pero solo quería que nos pusiéramos cadenas para la nieve. Pero es la primera vez que conducimos sobre nieve. Sí, deberíamos ser muy precavidos. Bueno, todavía espero que mañana haya nieve. Al día siguiente, Tayo se despertó más tarde que de costumbre. Es hora de levantarse. No cayó nieve. Supongo que todos se habrán ido. Bueno, como tengo que trabajar en la tarde, voy a pasar por el patio de juegos. ¡Aquí tampoco hay nadie! ¿Qué haré primero? ¡Ya sé! Voy a ir por la rampa. ¿Qué pasó? ¡El suelo está congelado! Debe ser por el agua que Ruby usó. Pero, oye... ¡Eso fue divertido! ¡Sí, Yuppie! ¡Sí, yuhu! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso fue divertido! ¡Oh, está frío! ¡Vaya! ¡Está nevando! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¡Está nevando! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es muy bonita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hana nos dijo que fuéramos y nevaba! ¡Debería ir ahora! ¡Vaya! ¡Sí que esto es la nieve! ¡Es muy bonita! ¡Vaya! ¡Parece que es Tayo! ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Lani! Estaba jugando antes de ir a trabajar. Pero ya pasó la hora de almorzar, Tayo. ¿Qué? ¿Pasó la hora de almorzar? ¡Oh, no! ¡Tengo que irme! ¡Espera, Tayo! Tenemos que pasar por el taller de reparaciones. ¡Vamos juntos! Bueno, estoy muy atrasado y no sé si pueda... Pero Ana dijo que fuéramos y nevaba. Voy a estar bien. Ya estoy acostumbrado a los caminos resbalosos. Te veré después. ¡Espera, Tayo! ¡Espero que estés bien! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Oh, vaya! ¡Qué bueno que llegué rápido! ¡Oh, se siente muy bien conducir sobre la nieve! Y Hana dijo que las vías estarían resbalosas. ¡Pero en realidad no lo están! ¡Estas no me gustan, Hana! Pero tienen que usarlas. ¿Dónde está Tayo? Bueno, me dijo que no iba a venir porque estaba retrasado. ¿Entonces no va a venir al taller? ¡No! Pero ahora está cayendo más nieve. Espero que esté bien. Las vías ahora están cubiertas de nieve. Las vías se están poniendo más resbalosas. Es más difícil conducir. ¡Oh, la luz está en rojo! ¡No te pases la línea! ¡Es peligroso! ¡Lo siento, lo siento! Es difícil detenerse cuando las vías están resbalosas. Debo tener más cuidado. ¡Avanza! ¿Qué está pasando? Eso estuvo cerca. Tengo que volver a la vía. ¡Mi motor se apagó! Debía haber ido al taller de reparaciones. Y debía haber escuchado a Hana. ¡Alguien ayúdeme! ¡Tayo! ¿Estás bien? ¡Cito! Estábamos muy preocupados. ¡Oh, lo siento! Debí haberlos escuchado. No sabía lo peligrosa que podía ser la nieve. Supongo que la nieve no siempre es algo bueno. ¡No! Está bien, se está haciendo tarde. Vamos a dormir. ¡Bien! Todos se llevaron un gran susto. Creo que están más decepcionados que asustados. Nosotros amábamos la nieve cuando éramos pequeños. Y nos divertíamos mucho. Pero hasta ahora, los pequeños solo tienen malos recuerdos. A la mañana siguiente. Creí que la nieve iba a ser muy divertida. Pero ahora no tengo ganas de salir. Y tenemos que llevar puestas las cadenas todas las mañanas. ¡Sí! La nieve no es buena. Oigan, pequeños. ¿Ya se pusieron sus cadenas? ¡Sí! Entonces, vámonos. Hanna está esperando. ¿Están esperándolos? Me pregunto por qué estarán aquí. Yo también. ¡Es un muñeco en la nieve! ¿Les gusta? ¡Sí! Ahora que saben que hay que tener cuidado en la nieve, también es hora de que nos divirtamos un poco. ¡Miren esto! ¿Vieron? Con estas cadenas para nieve, no me resbalo. ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Vaya! Con sus equipos de seguridad puestos, los pequeños autobuses se divirtieron mucho. Y tuvieron recuerdos maravillosos en la nieve. Un fin de semana con Zitu. Una animada mañana comienza una clase en la Escuela para Autos. Hoy harán una presentación de lo que hicieron el fin de semana. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, yo, yo! De acuerdo que comience Shine. Bueno, fui a la playa y tuve un fabuloso viaje en ferry. ¡Wow! ¡Debió ser asombroso! ¡Yo fui a la feria! Me subí en muchas atracciones diferentes y me divertí mucho. ¡Wow! ¡Suena genial! ¿Y qué tal tú, Tayo? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? No, fui a ningún lado, así que no tengo nada interesante que contarles. De acuerdo. ¿Qué hay del resto de pequeños autobuses? Tampoco nosotros. Solo descansamos y vimos la TV. ¿Qué? Pero qué aburrido. ¿De verdad no fueron a ninguna parte? ¡Sí! ¡Sí! Estoy harto del mismo fin de semana aburrido. Deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¡Sí! Algo que haga que los demás nos envidien. ¿Vamos al zoológico? ¿Al zoológico? ¡Suena genial! ¡Suena genial! ¿Se divirtieron en la escuela? ¡Sí! ¡Sí, tú! ¿Quieres acompañarnos al zoológico este fin de semana? ¿Qué? ¿Al zoológico? Hace mucho que no sales con nosotros. ¡Sí! ¡Vamos! Pues, trabajo este fin de semana. No creo poder. ¡Oh, por favor, Situ! Solo esta vez. ¿Quieres? Dije que no puedo porque trabajo. Pero todos los demás salen a algún lugar. Y se burlan de nosotros por eso. ¿Qué? ¡Siempre dices que estás ocupado! Pero, chicos... Situ, ¿en qué estás pensando? Hanna... ¿Puedo cambiar mi turno de fin de semana con alguien? ¿Qué? ¿Ocurrió algo? No he pasado mucho tiempo con los pequeños y quisiera llevarlos al zoológico. ¡Oh! Si es por eso. Déjame ver. ¡Muy bien! Puedes tomarte el fin de semana. ¿Puedo? Situ, puedes ir a divertirte. ¡Oh, gracias! El día finalmente llegó. ¡Cerditos! ¡Oink, oink! ¡Matos! ¡Cuac! ¡Todos nos tendrán mucha envidia porque fuimos al zoológico! Tendremos el mejor fin de semana de toda la clase. ¿Qué es esto? ¡Alto! ¿Por qué hay un mono aquí? ¿Qué pasó? Un mono se escapó de camino al Hospital de Animales. Debemos cerrar este cruce hasta que lo capturen. ¿Qué? ¿Cuánto tardarán? Pues, depende de Ruki. ¡Ven aquí! ¿Y podrá atraparlo? ¿Y podrá hacerlo hoy? Así que lo quieres a la mala. ¿Crees que no puedo atraparte? ¿Qué? ¡Aguarda ahí! ¡Oh, no! La flecha que señala el camino hacia el zoológico ahora apunta en la dirección opuesta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí? ¡Se nos hará tarde! No puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Situ! ¡Lo tengo! Muchas gracias, Situ. Ni lo digas. ¿Ya podemos irnos ahora? Por supuesto. ¡Eres genial, Situ! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Y para dónde queda el zoológico? ¿Es hacia allá? Niños, debemos irnos. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! Situ y los pequeños autobuses terminaron yendo en la dirección contraria. Situ y los pequeños autobuses continúan su camino completamente desprevenidos. ¡Situ! ¿Falta mucho para llegar? Pues, ya deberíamos haber llegado de hecho. Por cierto, ¿no les parece conocido este lugar? ¡Sí, es cierto! ¡Chico! ¿Qué hacen por aquí? ¡Qué gusto verlos! ¡Nana! ¿Ractor? ¿Estamos en... ¿El campo? ¿Qué pasa, chicos? ¡Wow! Íbamos al zoológico. Cielos, ese no es el camino. ¿Qué? Parece que no llegaremos al zoológico. ¡No! Debí poner más atención. Es verdad. Pero hay un atajo al zoológico por aquí. ¿Un atajo al zoológico? Ah, ¿en dónde está? Ractor amablemente los guió al atajo hacia el zoológico. Ya veo. Te lo agradezco mucho, Ractor. ¡Nana, volveremos otro día! ¡Es una promesa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Ah, ya casi llegamos, chicos! ¡Qué alivio! ¡Este atajo nos ahorró mucho tiempo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! De todos los días, tenían que elegir el único que tengo de descanso en el año. ¡Imposible! ¡Esto no puede ser! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, y ya comenzó a llover! De acuerdo. Debemos volver a la cochera. Deben estar muy decepcionados. ¿Qué está pasando? Gani, ¿qué ocurre? Me quedé sin combustible. No puedo moverme. Oh, cielos. Toma, sujétate. Está bien. Gracias, Situ. Vámonos ya. Oh. ¿Dónde está Lani? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato. ¿Qué? No me digas. De acuerdo. Quédense aquí. Iré a buscar a Lani. De acuerdo. Oh, cielos. Está lloviendo y se oscurece. ¿En dónde estoy? ¿En dónde están los otros? Tengo miedo. No. ¿Ah? Ay, no. Estás mojándote. ¿Por qué estás solo? ¿Perdiste a tu mamá? Ya sé. Me perdí también. No te preocupes. Tu mamá vendrá a buscarte muy pronto. ¿Ah? ¿Lani? ¡Situ! Aquí estás. ¿Qué es lo que pasa? Lo lamento. No te preocupes. Me alegra que estés bien. Vámonos. Ah, Situ. ¿Ah? ¿Qué pasará con el cachorro? Oh, ¿qué haremos? ¿Debe ser su mamá? Sí, gracias al cielo. ¿Ya nos vamos? De acuerdo. Al final, los pequeños autobuses pasaron el fin de semana sin visitar el zoológico. Oh. Oh. Situ, ¿les gustó el zoológico? Oh, ni lo menciones. Fue un desastre. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ellos de verdad querían ir. Me siento mal por arruinar su fin de semana. Situ. La tarde siguiente, Situ sale a trabajar. Los pequeños tienen su presentación en la escuela hoy. Espero que no se burlen de ellos de nuevo. Situ. Oh, señorita Teach. Supe que salió el fin de semana con los pequeños autobuses. Sí, así fue. Y debieron pasarla mal por mi culpa. Oh. Eso no fue lo que me dijeron en el salón. Oh. Oh. Y entonces, Situ saltó y atrapó a ese mono. ¡Fue genial! ¡Nos encontramos a nuestros amigos del campo! Nos encantó verlos y conocimos un atajo secreto al zoológico. Situ me remolcó porque me quedé sin combustible. Fue tan divertido como jugar al tren. Ayudé a un cachorrito a cubrirse de la lluvia. Creo que ayudar a alguien te hace sentir orgulloso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un broso! ¡Sí! ¡Es un broso! ¡Sí! Y la mejor parte fue... ...que pasamos todo el fin de semana... ...en compañía de Situ. Niños. Debe estar feliz, Situ. Los pequeños autobuses lo quieren mucho. Oh. Por supuesto. Por supuesto. Situ y los pequeños autobuses pasaron juntos un fin de semana muy especial. El día especial de Hana. Es temprano en la mañana y Hana tiene mucho trabajo. Listo. Ya estás listo. Gracias, Hana. Adiós. Estoy cansada. Esta ha sido una mañana de trabajo. ¿Eh? Ya no me quedan repuestos. Los necesito para esta tarde. ¡Ya sé! Le pediré a alguno de los autobuses que me lleve a comprar algunos. Oigan, amigos. ¿A dónde se habrán ido? ¡Qué raro! Hoy es su día libre. ¡Hola, Hana! ¿Ah? ¡Hola, Nuri! ¡Buenos días! ¿Ah? ¿Qué tienes en la cara? ¿Te refieres a esto? Oh, no es nada. Bien. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Oh. Hoy no tengo que trabajar, así que vengo por una revisión. ¿Tienes el día libre? Entonces, Nuri, ¿podrías llevarme a la ciudad después de terminar tu revisión? ¿A la ciudad? Necesito comprar unos repuestos, pero no hay nadie que me lleve. ¡Oh! Bueno, ¿puedo llevarte hasta allá? ¿Puedes? Gracias, Nuri. Después de la revisión, Nuri y Hana fueron a la ciudad. Tengo hambre. No he comido nada en toda la mañana. ¿Pollo? ¿Pizza? ¿Haburguesas? Oh, todo suena delicioso. Oh, Nuri, ¿qué te pasa? Oh, lo siento, Hana, pero recordé algo importante. ¿Te importaría esperar aquí un momento? ¿Aquí? Sí, bien. Ahora vuelvo. Bien. Me pregunto a dónde se dirige. Tengo mucha hambre. Eso huele muy bien. Ah, muy bien. Uno viene. ¿Qué es eso? Ah, guau. Hola, amigos. ¿Qué? Hola, Hana. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a un amigo ofreciendo muestras de comida gratis. Puedes comer si quieres. ¿Muestras? Vaya. Pollo, pizza, hamburguesas. Cielos. Es todo lo que estaba deseando. Qué bien. Puedes comer todo lo que quieras. Gracias. Voy a servirme. Ah, delicioso. Ah, Hana. Siento haberte hecho esperar. Está bien. Gracias a ti pude probar mucha comida. Bueno, eso está bien. Muy bien. Ya llegamos. Gracias, Nuri. Ahora vamos a hacer algunas compras. ¿Oh? ¿No compraste nada? Todas las cosas que busco están agotadas. Oh, no. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito aceite para motor y limpiadores. Pues qué lástima. Vámonos a casa. Bien. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Hola, Nuri. Oh, hola, Shine. ¿A dónde vas? Bueno, tengo muchos artículos de mantenimiento. Y estoy buscando a alguien que pueda entregárselos. ¿Ah? ¿Artículos de mantenimiento? ¿Cuáles? Ah. ¿Ah? Hey, hola, Hana. Ja, ja, ja. ¿Quieres dar un vistazo? Ah. Ah. Bien. ¿Estás lista? Ja, ja, ja. Vaya. Es el aceite para motor y limpiadores. Son lo mejor que hay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Llévatelo si quieres. ¿En serio? Ja, ja, ja. Quería deshacerme de ellos de todas formas. Mmm. ¿Estás feliz? Ay, Shine me dio todo lo que estaba buscando en la tienda. Hoy me siento con mucha suerte. Qué bueno, Hana. Ja, ja, ja. Tayo, el pequeño autobús. Este ha sido un día muy raro. Hoy han pasado muchas cosas buenas. ¿Para qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Eso es lo que! Usted es la persona un millón que ha cruzado este puente. ¡Ah! ¡Sí! ¿La persona un millón? ¡Miren hacia allá! ¡Ah! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, dale! Tenemos un regalo especial por ser la persona un millón. ¿Un regalo especial? ¡Venga por aquí! ¡Cielos! Bueno, ¡vamos, Hana! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Hana! ¡Quieren que te pongas el vestido! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venos! ¡Te ves hermosa! ¿De verdad? ¡Muy bien! ¡Ahora póngase justo ahí! ¿Bien? ¡Ahora sonría! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Se ve muy bien! ¿Cómo estuvo tu día, Hana? ¡Estuvo increíble! ¡Nunca había tenido un día como este! ¡Me alegra escuchar eso! ¡Se está haciendo tarde! Espero que nadie me esté buscando. ¡No te preocupes! ¡Ya casi llegamos! ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Qué es esto? Oye, ese es Erd. Me pregunto qué está haciendo por aquí. ¡Bien! ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Bien, Loki! ¿Ya estás grabando? Sí, ya empecé. ¿Podemos comenzar? ¡Sí! ¿Están viendo? La escena de la cámara secreta. ¡Protagonia por Hana! ¡Ah! Hana se acaba de ir del garaje, amigos. ¡Bien! ¡Todos salgan afuera! ¡Bien! ¡Ahora vamos a construir todos el escenario especial para Hana! ¡Robbie, ve a limpiar el lugar! Y luego, el grupo de construcción puede ir construyendo el escenario. ¿Bien? ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vamos a sorprender a Hana! ¡Nos vemos! ¡Rocky! ¿Está lista la comida? ¡Todo listo! ¡Pollo! ¡Pizza! ¡Y hamburguesas! ¿Correcto? ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Hana va a quedar llena después de esto! ¡Ya los tengo! ¡Y son de lo mejor que hay! ¡Vaya! ¡Viene eso, Shine! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Ja ja! ¡Ah! 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 ¡Todavía no lo alcanzamos! ¡Hay que dar otra vuelta! ¡Pero, Tayo! ¡Ya lo hemos hecho diez veces! Lo siento, Bombón. Pero me temo que no nos queda mucho tiempo. De verdad quiero que Hanna sea la persona un millón en cruzar el puente. ¡Bien! Voy a quedarme contigo, Tayo. ¡Gracias, Bombón! Siete. Ocho. ¡Oh, no, Tayo! ¡Nos hacen falta dos autos más! ¡Oh, no! ¿Qué debemos hacer? No se preocupen. Nos haremos cargo. Chicos. ¡Oh, muy bien! ¡Nuri! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Felicidades! Así que todo fue planeado por los autobuses. ¡Nuri! ¡Nuri! ¿Pero por qué habrán planeado algo así? Amigos. ¡Feliz cumpleaños, Hanna! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Amigos! ¡Fuélago! ¡Ya! ¿En qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro regalo? Es maravilloso. Estaba tan ocupada que olvidé que era mi cumpleaños. Muchas gracias. De nada. Gracias por estar atenta y cuidar de nosotros siempre, Hanna. Trataremos de no causar más problemas. Y vamos a ser muy buenas desde ahora. Yo también. Ay, amigos. Tallo, Rocky, Gani, Lani. Haberlos conocidos a todos es el mejor regalo que he tenido. ¡Hola! Muy bien. Ahora vamos a comenzar. La fiesta de cumpleaños de Hanna. Este fue un día que Hanna nunca olvidaría. Con sus amigos, los pequeños autobuses. Todos los cumpleaños serán especiales. Un lugar para jugar. Tarde en la noche. Tallo y Rocky están jugando a las escondidas. Atrápame si puedes. Acá es que no se puede. ¡Tallo! ¡Rocky! Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso. ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? Ustedes dos, no más escondites. ¿Captaron eso? Ay, no puedo creerlo de Hanna. Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? Al día siguiente, Tallo y Rocky están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. ¡Oye! Terminamos temprano. ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. Ay. Te ves arrañado. ¿Qué pasaría con él? Oye, ¿qué estás haciendo? No puedo moverme. Mis llantas están atascadas. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Nosotros te ayudaremos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah! Gracias, amigos. Ni lo menciones. No fue nada. ¿Cómo te quedaste atascado? Vine a limpiar después del trabajo de la vía, pero el pavimento no estaba seco todavía. Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Ruby, el barrendero. ¿Robbie? Yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual. No creo que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco. Y yo tengo que terminar de limpiar. Bien. Nosotros daremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo. ¡Rogi! Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Rogi! No puedes meterte ahí. Está bien. ¿A quién le importa? Vaya, hay muchísimo espacio aquí. Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. Vaya. Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Rogi! ¿Rogi, estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. Vaya, ¿crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? Al escondite. ¡Atrápame si puedes! Muy bien. Buena idea, Rogi. Suena como si viniera de allá. Este lugar ha estado desierto desde hace tiempo. ¡Atrápame si puedo! ¡Son Tayo y Rogi! ¡No! ¿Crees que puedes atraparme, Rogi? Van a terminar realmente sucios y juegan ahí. ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. La vía está despejada. ¡Oh, sí! ¡Ajá! Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos...? ¡Cito! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán... Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. ¡Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo! ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? ¡Lo sentimos! Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? ¡Ah! Pero... ¡Ustedes dos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Al día siguiente, Hanna y Sito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hanna! ¡Eso es pesado! ¡Cárgalos uno a la vez! ¡Ja, ja! ¡Yo puedo con esto y mucho más! ¡Oh! 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 ¡Oh, Hanna! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí está mal! Hanna, estabas exagerando. ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Robbie! ¡Oh! ¡Wow! ¡Listo! ¡Gracias, Robbie! Hanna, ¿por qué compraste tanto? ¡Oh! Ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. ¿Oh, lo hiciste? ¿Oh? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casas sucios. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Deben estar hablando de Tayo y Robbie! Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Ah? ¿Ah? ¡Hanna! ¡Sito! ¡Nos vemos, amigos! ¿Está bien? Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así Tayo y Robbie podrán jugar aquí. Rubbie trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Robbie. Si no podemos jugar aquí ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Qué pasa, Robbie? ¿Pasa algo malo? El viejo estacionamiento está limpio. ¿Qué? ¡Mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Es grandioso! ¡Hanna! ¡Hola! ¡Hola, Robbie! ¡Necesito un chequeo! ¡Está bien! ¡Pasa adelante! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? En ningún lado. Bueno, ¿listo, Robbie? Muchas gracias, Hanna. ¡Hanna! ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? Hanna, ¿eso significa que ahora sí podemos jugar allá? Prometemos tener mucho cuidado. ¡Por favor, Hanna! ¿Alguien limpió el viejo estacionamiento en la noche? ¿Rubbie también está aquí? ¿Qué te trae por acá? Solo vine a hacerme un pequeño chequeo. Ya veo. Robbie. ¿Sí? ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno. Robbie, ¿tú lo limpiaste? ¿Y lo hiciste tú solo? Lo imaginé. ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno. Tachi y Robbie se veían tan contentos. Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez. ¡Rubbie! Ya veo. Está bien. Los dejaré jugar allá de ahora en adelante. ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Rubbie! Pero deben tener cuidado. ¿Está bien? ¡Sí, por supuesto! ¡Rubbie, tú hiciste esto posible! ¡Muchas gracias! No hay problema. Ustedes me ayudaron primero. ¿Rubbie? ¿Quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Eso, sinvergüenzas. Gracias a Rubbie y el barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar. ¡Quiero ir a un picnic! Es el comienzo de un nuevo día. ¡Buenos días, Tayo! ¡Oh! ¡Hola! ¿A dónde va Roggie con tanta prisa? ¿A dónde van tan temprano? ¡Vamos a ver! ¡Roggie! ¡Sí, espera un momento! ¡Qué bien se siente! ¿Por qué saliste tan temprano? Tengo que visitar unos lugares. ¿Cómo cuáles? Lo siento. Debo irme. ¡Oh, cielos! Roggie, ¿no me vas a decir a dónde vas? En realidad, me voy a un picnic con mis amigos. ¿Un picnic? ¿Parece divertido? ¿Puedo ir? Bueno, ¿no tienes que trabajar? Hoy es mi día libre. ¡Oh, cierto! Lo olvidé. Tienes mucha suerte. ¡Buenos días! ¡Oh, buenos días! Ya está lleno. Tengo todo listo. ¡Los veré después, amigos! ¿A dónde va ese dormilón tan temprano? Es su día libre, así que va a un picnic. ¿Un picnic? Yo también quiero ir. Tayo está en el centro, buscando a los pasajeros. Hola, Tayo. Hola, Toto. ¿Te pasa algo malo? No, estoy bien. ¿Y por qué te ves tan desanimado? Bueno, quiero ir a un picnic. ¿Un picnic? Ajá. Roggie se fue a un picnic hoy. Bueno, entonces deberías ir también. ¡Speedy! Bien, ¿cuál es el problema? Ve si quieres. Pero hoy tengo que trabajar. Entonces, ¿qué te parece mañana? Será muy divertido si vamos los tres. Se oye bien. Mañana es mi día libre. ¡Oh, vaya grandioso! ¿Vas a venir también? ¿Yo? No, no creo que pueda. Tayo quiere ir con ellos. Pero mañana tiene que trabajar. ¡Oh, qué mal! Toto y yo tendremos que irnos sin ti. Sería bueno si pudieras venir. Toto, te veré frente al museo a las doce. Muy bien, entendido. ¿A dónde quieres ir mañana? Yo también quiero ir con ellos. ¿Por qué no vamos a pasear por Riverside? Muy bien. Esa noche, Roggie les contó a todos sobre su picnic. Cruzamos el puente sobre el río. La brisa era muy fresca. Fue asombroso. Parece muy divertido. Ay, tengo sueño. Es hora de dormir. ¡Oh, no! No sabía que era tan tarde. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Realmente quiero ir al picnic. Tiene que haber una forma. ¡Eso es! Parece que Tayo tiene un plan. A la mañana siguiente... ¿Qué es lo que sucede ahora? Tayo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me siento muy mal. ¿Qué está pasando? ¡Hana! Creo que Tayo está enfermo. Los engañé a todos. ¿Cómo está? No hay nada malo con él, pero en vista de que se siente mal, pienso que sería mejor que se tome el día libre y se quede aquí. Perfecto. Justo como lo planeé. Alguien va a tener que hacerse cargo de su ruta por el día de hoy. Yo me encargo de su ruta. ¿Tú, Gani? Sí. Hoy es mi día libre. ¿Gani? Contamos contigo, Gani. Bien. No hay problema. Así que hoy es el día libre de Gani. No te preocupes por el trabajo. Descansa un poco, Tayo. ¿Bien? Bien. Gracias, Gani. Nos vemos luego. Gani está trabajando en mi lugar. ¿Tayo? Ve a descansar. Avísame si te sientes peor, ¿bien? Bien. ¿Hay alguien aquí? Me siento mal por Gani. Pero solo es por un día. Tayo fingió estar enfermo para poder ir al picnic. ¿Por qué se tarda tanto? ¡Todo! ¿Por qué tardaste? Lo siento. Vamos ahora mismo. ¡Esparen, amigos! ¿Ah? ¡Tayo! Ya están aquí. Déjenme ir con ustedes. Creí que habías dicho que tenías que trabajar. Ah, bueno. Bueno. Más y más diversión. Nos vamos a divertir mucho hoy. ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Somos libres! Tayo, el pequeño autobús. ¡Vaya! ¡Aquí vamos! ¿Sientes la brisa? Ajá. Esto es de verdad fantástico. ¿Eh? ¿Qué es eso? Mira, hay un auto en medio de la vía. Deberíamos detenernos para ver. No tenemos tiempo para eso. ¡Vamos! Pero podría estar en problemas. Solo porque lo pediste. Nos detendremos a ver. Podrías tener un accidente si te quedas aquí. Lo sé. Pero mi motor se detuvo y no me puedo mover. ¿Qué? ¿Tu motor? ¿Qué sucede? Su motor se descompuso y no se puede mover. ¿Qué es lo que están esperando? ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¡Toto! Bueno, no podemos dejarlo aquí solo. Muchas gracias. No te preocupes. Lo siento, Speedy, pero tengo que irme. ¿Qué? Tengo que llevar este auto al taller de reparaciones. ¡Pero no puedes! ¡Es tu día libre, Toto! Aún así, mi trabajo es ayudar a los autos que están en problemas. ¡Toto! Bien, ¿qué hacemos con el picnic? Lo siento, tal vez después. Pero ustedes pueden seguir adelante y divertirse. Al ver lo responsable que era Toto, Tayo sintió pena por faltar a su trabajo. Gani está trabajando duro en lugar de Tayo. Cuidado al bajar. Oye, Gani. Hola, Nuri. ¿No es tu día libre? Estoy trabajando a la ruta de Tayo porque está enfermo. Ah, ¿en serio? Debes estar cansado. Está bien. Solo espero que Tayo se sienta mejor. Te veré después. Bien, adiós. Debería visitar a Tayo. No sabía que estaba enfermo. ¿Dónde puse ese desarmador? ¡Hana! ¿Eh? Nuestro amigo tiene problemas. ¿De verdad? ¿Puedes traerlo aquí? ¡Seguro! Oh, gracias. Lamento haber estropeado su día libre. No hay problema. Ese es mi trabajo. Muchas gracias por su ayuda. ¿Ah? ¿Era tu día libre? Eres muy responsable, Toto. Gracias. Te veré más tarde. Bien. Cuídate mucho. Adiós. Me pregunto si Tayo y Speedy se están divirtiendo. ¿Qué haremos ahora? Gary está usando su día libre para trabajar por mí. ¡Ya sé! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Se te acaba de ocurrir algo divertido? Lo siento, pero tengo que irme ahora. ¿Qué? ¿Te vas tan bien? Lo siento. ¿Ah? Te veré más tarde. ¡Tayo! ¡Tayo! ¡No puedes dejarme aquí solo! ¡Ey! Bien. Ahora avanza lentamente por allá. ¡Hana! ¿Nuri? Escuché que Tayo está enfermo. Sí, está en su puesto descansando. Oh. Voy a ver cómo sigue. Bien. Debe estar muy preocupada. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, mucho mejor. Gracias. Nos vemos luego. Adiós. Necesito descansar. ¡Hana! No encuentro a Tayo. Creo que se fue. ¿En serio? No hay muchos pasajeros el día de hoy. ¡Dani! ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ya te sientes mejor? Ajá. Ya estoy bien. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Lo siento mucho. ¿Por qué lo sientes? No importa. Yo me encargo desde aquí. Tú solo vuelve y descansa. ¿Bien? Oh. Ah. Está bien, Tayo. ¡Bienvenidos a bordo! ¿Qué será lo que le pasa? ¿Dónde podría estar? Hola, ya regresé. ¿Por qué volviste tan pronto, Gani? Bueno, Tayo apareció de repente y me dijo que podía volver al garaje. ¿En serio? Me dijo que ya estaba mejor. De todos modos, no debió irse sin avisarnos. Y estaba actuando un poco raro. ¿Cómo? Yo estaba haciendo su ruta porque él estaba enfermo. Pero seguía disculpándose conmigo. ¿En serio? Tal vez se sintió mal porque trabajaste por él. Tal vez. ¡Bienvenidos a bordo! Tienes mucha energía. ¿No te cansas de trabajar? No, no estoy cansado. Eres un autobús muy gracioso. ¡Bien! ¡Nos vamos! Al ver a Gani y a Toto, Tayo se dio cuenta que debía ser responsable. No faltarás al trabajo más, ¿verdad, Tayo? ¡Jamás! No faltarás al trabajo más, ¿verdad, Tayo se dio cuenta que debía ser responsable de la vida 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 de la vida.